Estamos por internet, el diario por internet. Le dice egar.cat para su nieto que le pongan internet. Yo, María. María, ¿qué edad tiene usted, María? Uy, mira, yo tengo 92 años. 92 años está usted como una rosa jovencita de 15 años. María, ¿cuántos años hace usted que vive aquí en San Pedro Norte? Pues hace 51 años. ¿Y cómo vio, usted nos puede decir cómo era la plaza antes y cómo es ahora? No, la plaza no era ninguna. Eso te lo puedo explicar yo. María, que me lo explique María, a ver. Era todo campo, mira. Este hombre te lo dirá mejor. No había, no había casa, ni había rey. No, no. La primera casa la vamos a hacer nosotros. La primera, usted perdone, la hice yo en el año 55. ¿Dónde estaba la primera casa? ¿En dónde está? En la calle Roigventura. Roigventura. Roigventura con Pompeyo Fabra. Y luego había dos más en la Provencia. Unta Sánchez y Francisco Simón. Tres vecinos que vivimos a vivir en el año 56. Pero nosotros... Pero usted vivía aquí abajo. Aquí delante del colegio Martí. Sí, sí, claro. Es la primera casa que hicimos. Teníamos que ir a buscar el agua allá en un pozo. Sí. Había mucho olivo y yo venía con una copeta a catar pajaritos. Claro, claro. Yo venía a parar. Hemos pasado del Campo del Olivo a Plaza Primera Manch. Sí, sí. Esto es bíblico lo del Campo del Olivo. ¿Cuándo va a salir? Esto lo vamos a poner en el EGAR.cat. ¿Cuándo va a salir? En el diario digital de aquí de Terrassa. Pero María, ¿le agrada a usted la plaza o no le agrada? Ay, sí, sí. La primera plaza que van a hacer, que hicieron, resulta que mi marido dijo, ¡ay, qué vaya plaza que hay hecho! ¿Te acuerdas que había... La fuente. La fuente. La fuente. Pero antes pusimos unos bancos de madera y este hombre nos ayudó. Y cuatro árboles, y acerquemos todo esto. Pero eso fue mucho antes de ser la plaza. Y en las calles todo era de tierra, ¿no? ¿De tierra? Sí. Hicimos una baranda, María, hicimos una baranda. Que yo fui con mi coche dos veces y arriba a la mata. Ah, no, a traerme palos. Ah, sí. Sí, hicimos una baranda ahí para hacer la plaza. Y cuando venía un coche por aquí decíamos, ¡ay, un coche, si no podrá pasar! Y se tenía que quedar allá a la calle Provesa para venir aquí en casa. Bueno, ¿y era cuando veo la plaza aquesta d'avui? A huir, a huir, a inaugurar, ¿qué le isembla? Que eso que me le agrada. No, no, estamos vivos. A ver, ya algo, su nombre primero, ¿qué es lo que no le gusta? Ah, te digo mi nombre. Dígame para saber quién es usted. Francisco Zabalete, Mercado. Francisco Zabalete, venga, cuénteme. Lo primero que no estoy de acuerdo, que vamos a luchar mucho por esta plaza y esta mañana mismo, en este poste, va a venir un perro a mearse. Eso es lo primero. Y eso es lo primero, que yo me quejo de aquí, que no hay ni una placa, ni para los perros, ni para jugar a los balones. Y es una plaza muy bonita y quisiera que la conservamos todos. Lo primero que tienen que hacer es poner placa, prohibir de los perros aquí, y perros que se cagan aquí, denunciar. Multa al propietario. Sí, sí, sí. Y otra cosa que me se ha olvidado, las cuatro esquinas de aquí arriba no son para aparcar coches, los que vienen a la tienda. Que vengan los municipales y denuncien el coche que se queda ahí en la placeta. Muy bien, María. Ya lo podrán. Alguna cosa más. No, res més. Aquests homes, ja ho veus, que també són... Nosaltres vam començar aquí l'any 59, que vam començar a fer la casa, i aquest home l'any 55... No, si tot era... Y aquí pasaba una riera, ¿sabes? Allí pasaba una riera. Allí pasaba una riera, que era el camino cafetí, mira esto, camino cafetí. Bueno, ahora con esta música ya no se va a escuchar nada. Arbevo lo conoces, ¿no? Sí. Arraillo, que estaba ahí ahora mismo. Pregúntale por Sabalete. Sabalete. Un plaer, que gaudim molt de la plaça, molta salut i que ho gaudim molts anys. Gràcies. Gràcies. Vale. Gràcies. 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 Gracias.